Respiro de tu boca Que acaricie tu pelo, pero me es imposible que me digas te quiero Y te lo digo gallito, susurrándolo en mis besos Eres mi noche, mi día, mi sol y mi luna La luz que me alumbra por las calles oscuras Estrella de oriente que me indica el camino Y me queda oscura cuando no estoy contigo Eres mi noche, mi día, mi sol y mi luna La luz que me alumbra por las calles oscuras Estrella de oriente que me indica el camino Y me queda oscura cuando no estoy contigo Te habla con la luna, te he contado el secreto De que tengo ese niño chiloca por sus huesos Ese hitano moreno El príncipe de mi cuento Eres agua que bebo, sangre de mis venas Eres la medicina que me quita las penas Y provocas mi locura Si no te tengo a mi vera Eres mi noche, mi día, mi sol y mi luna La luz que me alumbra por las calles oscuras Estrella de oriente que me indica el camino Y me queda oscura cuando no estoy contigo Eres mi noche, mi día, mi sol y mi luna La luz que me alumbra por las calles oscuras Estrella de oriente que me indica el camino Y me queda oscura cuando no estoy contigo Eres mi noche, mi día, mi sol y mi luna La luz que me alumbra por las calles oscuras Estrella de oriente que me indica el camino Y me queda oscura cuando no estoy contigo Eres mi noche, mi día, mi sol y mi luna La luz que me alumbra por las calles oscuras Estrella de oriente que me indica el camino Y me queda oscura cuando no estoy contigo Respiro de tu boca, me alimentan tus besos Mi corazón se desboca si no toco tu cuerpo Y provoca mi agonía Si no escucho tú te quiero Tengo envidia del aire que acaricia tu pelo Pero me es imposible que me digas te quiero Y te lo digo bajito Susurrándolo en mis besos Eres mi noche, mi día, mi sol y mi luna La luz que me alumbra por las calles oscuras Estrella de oriente que me indica el camino Y me queda oscura cuando no estoy contigo Eres mi noche, mi día, mi sol y mi luna La luz que me alumbra por las calles oscuras Estrella de oriente que me indica el camino Y me queda oscura cuando no estoy contigo Te habla con la luna, le he contado el secreto De que tengo ese niño chiloca por sus huesos Ese hitano moreno El príncipe de mi cuento Eres agua que bebo, sangre de mis venas Eres la medicina que me quita las penas Y provoca mi locura Si no te tengo a mi vida Eres mi noche, mi día, mi sol y mi luna La luz que me alumbra por las calles oscuras Estrella de oriente que me indica el camino Y me queda oscura cuando no estoy contigo Eres mi noche, mi día, mi sol y mi luna La luz que me alumbra por las calles oscuras Estrella de oriente que me indica el camino Y me queda oscura cuando no estoy contigo Eres mi noche, mi día, mi sol y mi luna La luz que me alumbra por las calles oscuras Estrella de oriente que me indica el camino Y me queda oscura cuando no estoy contigo Eres mi noche, mi día, mi sol y mi luna La luz que me alumbra por las calles oscuras Estrella de oriente que me indica el camino Y me queda oscura cuando no estoy contigo